Corriendo por un propósito es una estrategia impulsada por el Fondo de Pensiones y Cesantías porvenir, en un compromiso por el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. Desde el 2017 hemos invitado a los colombianos a correr por un propósito. Hemos sembrado más de 10.000 árboles en siete ciudades de Colombia. Nuestro reto este año, entre todos los que vamos a correr la media maratón de Bogotá, es que sumemos 100.000 kilómetros. Con esto, sembraremos 2.000 árboles en el Parque Natural Chingaza y en el Parque de los Farallones. Cumpliendo un propósito ambiental que apoya la reforestación y restauración de los parques naturales en Colombia. Para este fondo es muy importante la sostenibilidad, fomentando el desarrollo económico, bienestar social y el cuidado ambiental, por lo cual se pretende sembrar árboles, monitorear especies, animales y la restauración de bosques con sus aliados, como el Fondo Mundial para la Naturaleza y los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Los atletas que participen de la carrera también harán parte de la iniciativa al sumar kilómetros que aportarán a la intervención ambiental.